Mira, quiero dedicar este tema que hice a mi hija a una persona muy especial, además de mi hija, a una persona que la quiero mucho y que sé que muchos de ustedes sabéis de quién estoy hablando. Es Adanais, porque creo que ha sido un gran ejemplo para nosotros, os comunico que estuve hablando con ella y que está súper animada, con ganas ahí de estar y diciendo, ahora me tienes que acompañar, voy a cantar y dentro de poco tendremos a Adanais aquí con nosotros y va a necesitar mucho apoyo de nosotros. Entonces este tema, y creo que no solo el tema, sino toda nuestra energía va para ella ahora. ¿Estáis de acuerdo? Son formarinas para Adanais. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!